La Poética de la Libertad es el nombre de una de las exposiciones más importantes que se llevará a cabo en Castilla-La Mancha con motivo del IV Centenario de la Muerte de Cervantes y cuyo escenario será la Catedral de Cuenca. No se trata de una exposición cualquiera ni de una exposición más. Se trata de una apuesta, es en términos económicos la más potente de toda la celebración del IV Centenario de Cervantes. En términos económicos. Un millón ciento cincuenta mil euros es el coste total de esta exposición. La mayoría procedente de capital privado, calificada de inversión muy rentable por parte de Paje en cuanto a la estrategia que sigue su gobierno en Cuenca de Patrimonio, Cultura y Turismo. Es una oportunidad para aprovecharla al cien por cien. Ojalá y que el éxito de la exposición en miles y miles de turistas signifique incluso problemas, problemas, tensiones, tensiones por exceso en la hostelería, en el sector turístico. Ojalá y se quede pequeño Cuenca. En realidad es lo que queremos. Si la exposición va bien, Paje ha prometido más operaciones de promoción de la ciudad de Cuenca, ya que según el presidente tiene mucho camino que recorrer en cuanto a este asunto. La muestra se inaugurará el próximo 26 de julio y se compone de tres exposiciones. Cervantes y la Libertad, Sacret del artista y disidente chino Ai Weiwei y alta expresión compuesta de varios autores como Rafael Canogar Omar.